Los 5 mejores tambores de cuero, descubre los mejores sonidos. Recientemente compré una tabla de tambores de percusión de mano de World Musical Instruments. Me gusta mucho porque es hecho a mano con madera y cuero clásico de un pueblo indio. Estoy muy contento con la calidad del producto. El tamaño es perfecto, 20 x 15 cms, y es ideal para usar como regalo de cumpleaños o para una casa nueva. Los sonidos que produce son muy agradables y me hacen sentir feliz. Me encanta la forma en que se ve y me siento orgulloso de tenerlo. Es una excelente adición a mi colección de instrumentos musicales. Recomiendo encarecidamente este producto. Acabo de comprar el tambor de Chamán Camlis. Estoy muy satisfecho con mi compra. El tambor es de calidad superior, hecho a mano con una baqueta y un palillo de tambor. El sonido es maravilloso y la decoración es hermosa. Estoy encantado con la música espiritual que puedo crear con este tambor. Es una adición perfecta a mi colección de instrumentos musicales. Estoy seguro de que este tambor de Chamán me acompañará durante muchos años. Es una compra que recomiendo encarecidamente. He comprado el Aboufan Mono Tambor de Percusión Instrumento para mi hijo y estamos encantados con él. Es un tambor de mano hecho de cuero de vaca de alta calidad, lo que le da un toque suave y agradable al tacto. El sonido que produce es muy bueno, y el tamaño es perfecto para que mi hijo lo maneje sin problemas. El diseño es hermoso y los colores son vibrantes, lo que hace que sea un instrumento muy atractivo para los niños. El juego de tambor es muy fácil de usar, y es una excelente herramienta educativa para los niños de preescolar. Estoy muy contenta con mi compra, y recomiendo este producto a todos los padres. Compre el Ocean Drum, percusión clásica de madera y cuero percusión de tambor de doble cara hace unos meses y estoy muy contento con mi compra. Está hecho de materiales de calidad y es muy resistente. El sonido que produce es muy relajante y evoca el sonido del mar. El diseño es muy bonito y me encanta la forma en que se ve. El tamaño es perfecto para llevarlo a cualquier lugar. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un tambor de mano de calidad. He estado buscando un tambor chamánico durante mucho tiempo, y el Riempest Tambor de Chamán cumplió con todas mis expectativas. Está hecho a mano con un diseño único y hermoso, y la calidad es excelente. El sonido es profundo y relajante, y me ha ayudado a conectarme con mi espíritu. Me encanta la forma en que el tambor se siente en mis manos, y el hecho de que es ligero me permite llevarlo conmigo a todas partes. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un tambor chamánico de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.